¿Qué tal? Pues les acabamos de mostrar a las mugrosas técnicas que las rudas somos las mejores. Y con esto empezamos nuestro festejo de las amazonas, las mejores, las rudas. Ya lo saben, las primeras funciones y las rudas arrasando como siempre. Así que lo siento mucho porque ahorita deben estar hechas un mar de lágrimas. ¿Qué más puedo decir? Ya lo saben todos los aficionados. Aquí estamos, la calidad de las luchadoras del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto solo es el principio. Venga, con todo, porque estamos bien preparadas. Cuídense mugrosas, porque vamos por ustedes.